Llegó la hora, el momento que todos estaban esperando, el Día de la Independencia Dominicana Que se sienta la alegría, vamos a celebrar juntos este gran día Sábado 3 de Marzo, en el Club R8, Berlín, Alemania Disfrázate como quieras, demuéstralo al mundo, la alegría dominicana Presentaciones artísticas en vivo, la cosa no termina ¡Ay, tú eras que te va a ver! Desde Irlanda, el rey de la disco, Chris Lee Este santo domingo, me cago la 9 milímetro Y para los amantes de la bachata, Juan Alberto y su swing El Día de la Independencia Dominicana este año es mejor que nunca Los mejores DJs en escena ¡Viva República Dominicana! Un solo desacato, este sábado 3 de Marzo Con la gran fiesta de la Independencia Dominicana En el Club R8 Te invitan, Rumba Entertainment y Elegance Promoter ¡Yo soy Dominicano! ¡Cerveza, tabaco y gron! ¡Cerveza, tabaco y gron! ¡Cerveza, tabaco y gron! ¡Hello, Leonel! ¿This is Americano? ¡No!